El canal del Congreso cambia de sintonía, no nos pierdas. Encuéntranos en el canal 45 en Axtel, Easy y Total Play. En el canal 145 en Dish, Sky y Megacable. También en los sistemas de cable de tu localidad. Y en señal abierta por el 45.1 en el Valle de México. Aguascalientes, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Villahermosa y Zacatecas. Sigue en sintonía con el canal del Congreso.